Con la representación de Chiapas, acudieron atletas de la Academia de Gimnasia Woloski de Tuxtla Gutiérrez al Campeonato Nacional de Gimnasia Artística en Monterrey, Nuevo León, en el que se dieron cita alrededor de 600 representantes de diferentes estados del país. Los chiapanecos se destacaron entre los primeros lugares. Este evento resulta importante y muy competitivo, ya que acuden los mejores gimnastas, que sirve como filtro para buscar la calificación a la Olimpiada Nacional 2016, participación que los alumnos de Woloski toman como fogueo para ganar experiencia y lograr mejores resultados a la hora de competir en eventos a futuro. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Tras varias semanas de entrenamiento y preparación, la atleta Carolina Cáceres Meneses, alumna de la Escuela Oriente Internacional CUMATS, está lista para participar junto con la delegación chiapaneca en el Nacional Juvenil 2016, categoría sub-20, que se celebrará del 1 al 5 de julio en Tijuana, Baja California. El director de esta institución, Alfredo Mayorga Álvarez, dijo que se tienen buenas expectativas con la taekwondoína, quien tras haber participado en varios eventos, ha ganado experiencia para hacer un buen papel junto con el resto de sus compañeros. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Luego de siete jornadas disputadas en la torneo de Copa Jaime Marín Espinosa de la Liga Municipal de Volleyball OMA, los conjuntos de Amazonas en la primera división y Telecentro en la segunda se ubican como los líderes de la competencia. En lo que respecta a la primera división, el conjunto amazónico suma un total de 17 puntos, que son producto de siete jornadas disputadas, de las cuales ha ganado seis y perdido una. Muy cerca viene la escuadra de comisión de caminos con 14 unidades, y en la tercera posición se encuentra el conjunto de talos con 11 puntos. Por otro lado, en lo que respecta a la segunda división, el cuadro de Telecentro se posiciona como el mandamás de la tabla al sumar siete enfrentamientos jugados, de los cuales ha obtenido seis victorias y una derrota, con lo que suma el total de 17 puntos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Todo está listo para que este sábado 2 de julio y en la cancha sintética del Parque del Oriente se desarrollen los enfrentamientos de semifinales en lo que respecta al torneo de Copa Italia en su segunda edición de la rama femenil, y el enfrentamiento que promete sacar chispas es entre las escuadras de Portland y Deportivo MTP. Por otro lado, los conjuntos de Palmeiras FC y Real Sociedad sostendrán otro choque en la semifinal, mientras que Palmeiras es una de las favoritas para llevarse el título, la escuadra de la Real Sociedad buscará dar otra sorpresa como la de la semana pasada y colocarse en la gran final de la Copa Italia. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.